Bueno, este es el momento que vamos a hacer En esta parte donde va el... Bueno, en la parte donde va el... Es un pequeño puente donde se... Sería así... Bueno, esta sería la parte del puente Sería así... Sería así... Y eso es todo... Y eso es todo... Y lo vamos a repetir varias veces... Bien... Bien... Bien...